¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Como la yema es un pino verde Si no estás a mi lado Besos que me dio tu boca Me los como a diario Te busco en el gym Coviloba de mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, he visto a Placido Domingo Cantar en Frigo Leito De Beto en Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Gran de Curvo Y un coro Moscovita Pero nada se supara Con tu cara bonita Como yo Te quiero como yo Que adhelo si no estás aquí Yo no sé vivir ni como Te quiero como yo Que adhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, he visto los agapantos Que con gente en el coma He visto escribir las obras De Van Gogh y de Picasso De Van Gogh y de Picasso De Van Gogh y de Picasso Y de Van Gogh y de Picasso Y de Van Gogh y de Picasso En esta vida, ni nada se compara con tu risa Y vives en el oro de mis días Y hasta en el sudoku de mi sinfonía Como yo, te quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir ni como Te quiero como yo Me anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Yo no soy feliz si no estás aquí Como yo, como yo Como yo, como yo te quiero Como yo, como yo, como yo te quiero Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Como yo, como yo, como yo, como yo te quiero Oh Señor Jesús con tu grandeza Oh Señor Hiciste los cielos y la tierra Oh Señor Los ríos, los mares, las estrellas Oh Señor Eres verbo y tu palabra es fuerza Pues todo lo puedes Para ti hay nada imposible para ti Nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta para ti Ni mal ni tormenta para ti Ni mal ni tormenta para ti Para ti no hay nada imposible para ti A la vez sacaste de las aguas Oh Señor A la vez libraste de las fieras Oh Señor A vos y sabriste el mar rojo Oh Señor Y esa radio adusa a los noventa Pues todo lo puedes Si no hay nada imposible para ti Para ti no hay mal ni tormenta para ti Ni mal ni tormenta para ti Ni mal ni tormenta para ti Para ti no hay nada imposible para ti Oh Señor Oh Señor Y si usted ya va hermana del cielo Oh Señor Para mis veces tú multiplicaste Oh Señor El buen lázaro resucitaste Oh Señor Y un milagro para mí Yo quiero Pues todo lo puedes No hay nada imposible para ti Nadie imposible Para ti no hay mal ni tormenta para ti Ni mal ni tormenta para ti Para ti, para ti no hay nada imposible, para ti No hay tormentas ni enfermedades, para ti, para ti No hay divos omero en la calle, para ti, para ti Ya no hay cáncer ni sin animales, para ti, para ti No, 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 no hay tormentas ni calamidades, para ti Pues todo lo puedes, para ti, para ti No hay divos omero en la calle, para ti, para ti Ya no hay cáncer ni sin animales, para ti No, 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 no hay tormentas ni calamidades, para ti Para ti, para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal ni tormenta, para ti Y maldito no hay tormentas ni calamidades, para ti Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay nada imposible, para ti Nada imposible, para ti No hay mal ni tormentas, para ti Y maldito no hay tormentas, para ti Ya no hay nada imposible, para ti Para ti no hay nada imposible, para ti Nada imposible, para ti Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre Tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios Y la luna no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante Más bello que mi bendición Tenerte, besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Y dicen que las palmas aplaudían al oír Tus pasos Tus pasos cariño Que los ríos salen de su caos Y al contemplar tus ojos Tus ojos divinos Y un lucero no se convenció Y bajó a mirarte el corazón Y al mirarte dijo que no había visto un luna llena Más bella Más bella que mi bendición Más bella que mi bendición Tenerte Tenerte Besarte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Bendición Cuando me hablas oigo un coro de amor parado El falsete de un te quiero pegado a tu voz Que bendición Que bendición Tenerte Tenerte Besarte Besarte Andarte la mano contigo Mi cielo Mi cielo Mi cielo Mirarte Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Que bendición Tenerte Besarte 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 Me di una cilindro un domingo de la mañana cuando menos lo pensaba. Cae redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. Será la prisión o me ha subido la bilirubina. Inventó la calentura y me fui poniendo blanco como bol en aftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia, el recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apeade de mí y está perdiendo el sentido. Y la enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de benguey y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que quequear la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos, tomó una llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar. No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que la calcela me dieron. Y que el hilo de coser fue borrado en un papel. No me digan que la grisa se perdieron. Que desde entonces no piensa de fiesta. Que los rayos de ti se pudieron. Y que su héroe ya se usó para no usar el café. Y que su héroe ya se usó para no usar el café. La pelle de tus hombros como un cojo a su mulete Le dije, ¿qué hago princesa? Con un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento, atleta Me acorizó con las manos de la que él siguió su destino Y oí claramente cuando dijo otro paciente Tranquilo, Bobby Me dejé los ojos a media alta y me dejé la cabeza ¿Por qué es muy duro pasar? No me dejan los médicos, se fueron No me dejan que no tienen anestesia No me dejan que al entonces lo bebieron Y que el hilo de coser fue borrado en un mantel No me dejan que la brisa se perdieron Que las de estos copias la de fiesta Que los rayos se quise pudieron Y que el suelo ya se usó para no estar en café No me dejan que la salpidad Que la pate al amor No me dejan que la salpidad no me dirían que la calcina donde está la calcina no me dirían que la calcina no me dirían que la calcina Que le falta amor. No habría que ingreso a Vicky United. ¡Oh, no! No habría queipe de hacer el tronco. ¡Ay, qué creen tú! Es la cinza mañana Seminarista , pobres Comen papeles de insolvencia Que no eran pa' ser sinceros Eran las siete de la mañana Vieron por uno al mandanero Cada cual tiene su presión Buscando vista para un sueño Que son quemándoles la entraña De un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Era las nueve de la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba, tú ves Hoy ya no hay visa para un sueño No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer todo Que no eran visa para un sueño Que no eran visa para un sueño Que no eran visa de cemento y can Y era cuanto quien me va a encontrar No, 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 no Ay, ya, 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 ya Escando mi ser La necesidad Escando mi ser Que rabia me da Escando mi ser Golpe de poder Escando mi ser Que más puedo hacer Dios Escando mi ser Para naufragar Escando mi ser Carne de la mano Escando mi ser La razón de ser Escando mi ser Para no volver El que más puedo hacer Música Tengo Dios admirable en los cielos, el amor es Espíritu Santo Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto De su malito y un reflejo, que me lleva por siempre en victoria Y me ha hecho cabeza en locura, en mi Cristo yo todo lo puedo Que Jesús me dio, que me pidiera, si el enemigo me tente en la carrera Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis amigas para que lo piquen Tú lo ves Y tengo Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores En mi roca, en mi campo, en talezán, que me colman con sus bendiciones Que Jesús me dio, que me riera, si el enemigo me tente en la carrera Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis amigas para que lo piquen Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis amigas para que lo piquen Y también me dio, no te mortifiques, que yo le envío mis amigas para que lo piquen Quien, quen, 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 quen No piques ni lo pillen. Si el enemigo me pierde en la carretera Si también me digo no, 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 no Yo me odio mis amigos más que lo vi Se va la guagua Tú me prometiste una maraca Para yo animar mi fiesta Y me prometiste una maraca Oye, desde huevo y fruta seca Vaya usted a ver ¿Dónde está la fiesta, la guaracha? ¿Y dónde está la fruta seca? ¿A dónde le lo bello de la vaca? Pues al mí donde las promesas Tira la palanca y entereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Mira, la guagua va en reversa Es que la guagua va Tú me prometiste un peretino Para yo dormir mi sienta Y me prometiste un cariñito Para yo adegrar mi orquesta Vaya usted a ver Cada fiesta es el peretino Y la mollita de la orquesta A dónde me lo bello de la vaca Pues al mí donde las promesas Tira la palanca y entereza Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Dame la maraca y dame fiesta Que la guagua va en reversa Oye, la guagua va en reversa Que la guagua va Tú me decías que era chévere la guagua Con un timón hidráulico y motor de biela Así que tira la palanca y pon un cambio Y te aseguro Y te aseguro La guagua sienta Para la primera Para la tercera Echaré líquido de perma senticera Ya verás cómo la guagua se endereza Pues la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Que la guagua va en reversa Tira la palanca y darte cuenta Que la guagua va en reversa Tira la guagua va en reversa Es que la guagua va en reversa Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Tiro de la sinusitis y la migraña que bueno es él Me sacó de la depresión y ahora yo le bailo en un solo pie Y no me duele la cinturita y que rico En el cielo no hay hospital En el cielo no hay hospital Te aseguro que te quiere sanar En su nombre te vas a levantar En el cielo no hay hospital Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Gracias a Dios bendito yo fui sanado de todo estrés Que te quiero sanar Y no me duele la cinturita y que rico Y no me duele la cinturita y que rico Y no me duele la cinturita y que rico Y no me duele la cinturita y que rico Y no me duele la cinturita y que rico Y no me duele la cinturita y que rico Y él te cuida y yo le canto como él y le bailo en un pie. En un pie, 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 en un pie. En el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital, te aseguro que te quieres sanar. En su nombre te vas a levantar, en el cielo no hay hospital. En su nombre te vas a levantar, en un pie, 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 en un pie. El congista rosa, en un pie, en un pie, en un pie. Que le llore mamá, que me lo mejora cuando tú me lo sumeciendo en la boquita y te quede Y la choquillita es agomelao, y la choquillita es agomelao Ella sube y va con el mismo lado, ella va y sube con el mismo lado Ella sube y va con el mismo lado, ella va y sube con el mismo lado Ella sube y va con el mismo lado, ella va y sube con el mismo lado Ella sube y va con el mismo lado, ella va y sube 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 con el mismo lado, ella va y Como sin cumbido, me hubiera flechado Mi mariposita, que grande edad Y una coquillita, a que la encontrá Es copinta rosa, lo enamora A que le lloro, a que le lloro A que le lloro, a que le lloro A que le, a que le, a que le, a que le A que le lloro mamacita, pero me gusta cuando toca La supe, se me la boquita A que le lloro, a que le lloro Voy a pedir su mano, a la mora que da de beber Voy a cortar un ramo en uve para mojar tu querer, mamá Voy a bajar por los yares, tengo una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como yo de cielo azul Voy a pedir tu cariño, como con tu lloro en el mar Y voy a hacer un trano, voy a acomoderse en la nana Ven a pedir mi mano, 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 ven Y cuando tengas tu permiso voy a volar con ti azul Para buscar a ti ver mi compañero que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariño como tu cuyo en el mar Y voy a hacer tu traenovia como haces la lana Y acariciaste la mañana y la ropaste con el sol Y la vestida va cuando es para inventar el amor Y voy a pedir mi mano a ver Voy a pedir mi mano a ver Con una mano en un palo pa' que me quiera por siempre Y el hombre está verdadero pa' que me quiera Y voy a pedir mi mano a ver Vamos a una mano en un palo pa' que me quiera por siempre Pa' que me quiera por siempre Y voy a pedir mi mano a ver Voy a pedir mi mano a ver ¡Oh, oh, yeah! ¡Muchas gracias a todos los cuerpos! ¡Muchas gracias a todos los cuerpos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos los cuerpos! ¡Muchas gracias a todos! 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 No se sufra tanto Todo el mundo fuerte Ojalá que llueva café en el campo Pa' que todos los niños Canten en el campo A lluvia, 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 lluvia Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva Ojalá que llueva A lluvia, lluvia, lluvia Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Café Y ojalá que llueva café Y ojalá que llueva café en el campo 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 Y ojalá que llueva café en el campo